La opción que han puesto en jaque al presidente regional del Callao, Ciro Castillo, continúan en panorama. Esta noche, Alonso Dávila nos trae un nuevo y contundente testimonio que agrava la situación de Castillo y parece ir cerrando el círculo en torno al pago de 150 mil soles. El gobernador regional ha buscado tener una especie de zarratea, un despacho paralelo, para hacer estos tratos bajo la mesa. Pero una funcionaria del gobierno regional, el día de hoy, ha decidido delatarlo. El siguiente reportaje es de Alonso Dávila. Esta es mi terraza. Casualmente acá está el columpio donde estuvo sentado y el empresario que también estuvo acá. Ha sido en este lugar en horas de la noche. Hola. Un corto. Fue exactamente aquí, los dos sentados, tanto el gobernador como el empresario. Sí, sentados acá en el columpio. Habla. Nueva. Testigo. Yo le presté este espacio de buena fe, pensando que solamente iba a hablar con una amistad, no que se iban a tratar este tipo de temas, lo cual me siento decepcionada e indignada. ¿Por qué? La Torre C, el Departamento C. La Torre C. Gracias. Indican la Torre C, ¿cuál es la Torre C? Si la puerta está abierta, ellos pueden ingresar. Y si no está abierta, si tienen que ingresar el código. Una consulta al ascensor. ¿Adentro? Sí. ¿A qué piso vas? Al piso 14. Ellos llegaron por acá, presionaron al ascensor al piso 14. Tanto el gobernador como el empresario con el que tienen la reunión, ¿verdad? Sí. Han presionado el 14 y directamente han ido a su departamento. Efectivamente. Esta mujer es Mariel Macedo, doctora de profesión y hasta el último 14 de julio, directora regional adjunta de salud en la Direza Callao. Una funcionaria de alto nivel en el gobierno regional. Fue amiga y parte del círculo más cercano, el gobernador Ciro Castillo, que ahora en Panorama lo cuenta todo. Doctor Ciro Castillo. Yo le di mi lealtad, mi amistad, le presté mi casa y usted me defraudó. Y encima me ha traicionado quitándome mi cargo, tratando de buscar culpables donde no lo hay. La situación de Ciro Castillo se agrava. Panorama accedió en exclusiva a lo que fue el lugar secreto, el búnker de Ciro, el espacio en donde el gobernador del Callao se reunió con un empresario para hablar sobre un pago de 150 mil soles. ¿Leite en efectivo? Efectivo, doctor. ¿Cuál es la mejor de la salida? Fue exactamente aquí, los dos sentados, tanto el gobernador como el empresario. Sí, sentados acá en el columpio. Ciro Castillo necesitaba reunirse en privado con el empresario. No quería que nadie escuchara su reunión. Aquí, en su despacho, no lo iba a hacer. Por eso buscó un lugar secreto y lo consiguió. En ese tiempo, como gobernador, era mi jefe, me dijo, Mariel, por favor, facilítame un espacio, que necesito conversar en privado con una persona y no puedo exponerme en un lugar público. Perfecto, yo, como amiga que era él, le dije, no hay problema, doctor, entonces lo pueden hacer en el lugar más privado que tengo en mi departamento, en mi terraza. Ciro Castillo sabía lo que iba a hablar con el empresario. Por eso, intencionadamente, buscó que la reunión sea clandestina, a puerta cerrada, sin moros, en la costa. Yo no sabía ni qué persona iba a venir, ni de qué tema han tratado, ni iban a tratar, ni tampoco he participado en esa reunión. No sé más de los detalles, hasta luego, lo que yo he escuchado en televisión. Sí, me arrepiento totalmente. Si yo hubiera sabido para el fin que era, jamás lo hubiera hecho. La primera semana de mayo, el gobernador Ciro Castillo llegó hasta este condominio ubicado en la avenida Argentina, regresó a la Torre C y se dirigió hasta el departamento 1409, subió a la terraza y ahí habló en privado con el empresario. Este es su departamento. Sí, efectivamente. Entonces ellos ingresaron por esta parte que es de la sala, han subido. La reunión se dio en el último piso. Sí, este es el piso 15. Subieron por esta zona y llegaron a la terraza. Esta es mi terraza. Casualmente acá está el columpio donde estuvo sentado y el empresario que también estuvo acá. Ha sido en este lugar, en horas de la noche. Yo iba al gobierno regional constantemente para hacer coordinaciones en temas de salud. Yo me reunía con el interdiario. Había muy buena relación en ese entonces. Y en una de esas reuniones en las que hablábamos de temas laborales es que me solicitó ese espacio por su seguridad y su tranquilidad. Y yo accedí. Es una vergüenza también para el callado que todo el país vea como su máxima figura política esté envuelta en coimas, en entregas de dinero, en mandar a matar a una señorita. El empresario puede decir lo que quiera, pero el gobernador ¿por qué no dijo? ¿Sabes qué? Ese tema no me toques a mí, ese tema es irregular, yo no transo, yo no tengo coimas, no ahorro lo bajo de la mesa. Queda claro que el político Castillo buscó un nuevo zarratea, un lugar secreto donde se hablaría de dinero. Pero preste atención a este nuevo extracto del audio. El empresario no fue el único visitante de Ciro Castillo en este búnker chalaco. ¿Se llega a reunir con otra persona ese mismo día? Sí, ese día llegó también otra persona para conversar. ¿Se puede saber quién es esa persona? Prefiero mantenerlo en reserva. ¿Un empresario? No, no tenía nada. ¿Un funcionario? Una persona que trabaja en el gobierno regional, eso sí. No, 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 no quiero saber. Le voy a hablar de otra persona. El empresario sale de la reunión y ahí mismo el gobernador Ciro Castillo espera a la otra persona con la que tenía la siguiente reunión. Sí, efectivamente. ¿Cuánto tiempo duró la siguiente reunión? Fue menos que la primera. Con el empresario habrá tenido aproximadamente unos 30, 40 minutos de reunión. Y con la otra persona solo unos 15 minutos, nada más. Fueron dos reuniones clandestinas, lejos del gobierno regional, para que no queden huellas ni registro de esos visitantes. En el audio se escucha una voz de una mujer que le dice, doctor, aquí nadie los va a escuchar. ¿Esa voz es de usted? Sí, efectivamente. ¿Él le había pedido un lugar en donde nadie escuche la conversación que tenía? Que sea privado. Y como también se han dado cuenta, él me pidió que saliera y yo me retiré. Demuestra el poco nivel moral que tiene el gobernador y cómo ha decepcionado a todo el Perú, al Callao, a toda la gente que votó por él principalmente. Era un lobo disfrazado de cordero. La doctora Macedo se siente traicionada. Hace algunas semanas denunció públicamente acoso, hostigamiento y maltrato por parte de su jefe, el doctor Ismael Paredes, director de la direza Callao. La sorpresa para ella fue cuando el mismo gobernador, Ciro Castillo, la llamó antes de la denuncia para decirle que no cuente nada. Todo fue grabado. Dicen que te han visto, que estás hablando. Ah, sí, han llegado prensa para tomarme una entrevista, pero todavía no ha salido el reportaje. Lo que pasa es que en el tema de Paredes me involucran a mí también. Queriendo o no queriendo, porque la direza pertenece al gobierno regional, pues, ¿no es cierto? En ese sentido te quería llamar para que más bien... Yo sé que tienes todo un problema legal y todo lo demás, pero que te abstuvieras ahora de cualquier situación de esas, porque indirecta o directamente me vas a perjudicar a mí. Indirecta o directamente me vas a perjudicar a mí. ¿Cómo me va a pedir que no salga? Yo no me puedo quedar callada. O sea, a mí me están vulnerando a mis derechos, me están hostigando y yo no puedo callar. Tras denunciar públicamente al jefe de la direza, el camino de la doctora Macedo estaba escrito. La destitución. Yo siento que el doctor Ciro Castillo está confabulado con el doctor Ismael Paredes en contra de mi persona. A mí me ha dolido bastante, estoy bastante indignada, me han sacado del cargo, entonces yo me siento traicionada. ¿Él piensa que usted ha ventilado estos audios? Al parecer sí, o al parecer alguien está metiendo en la cabeza que yo estoy detrás de eso, lo cual es totalmente falso. Además, yo no tengo culpa alguna de los actos que él ha cometido. Yo creo que él ya está tratando de buscar a quién poder echarle la culpa. Por seguridad, quería un ambiente primero. Mariel Macedo asegura que Ciro Castillo estaría también obstruyendo su retorno al hospital Daniel Alcides Carrión, lugar de donde pidió licencia para asumir el cargo en la región. Usted me defraudó y encima me ha traicionado quitándome mi cargo. Yo he sido, desde que empecé hasta el final, siempre una persona muy leal al doctor Ciro Castillo. Pero siempre yo también he apoyado que las cosas se hagan dentro de lo correcto. Este fue el búnker de Ciro Castillo, un lugar secreto en el que mantuvo dos reuniones privadas, a escondidas, sin registro, se subió a un columpio para hablar fríamente de pagos, de armas, de acuerdos, de disparos y de plata completa. Pido a la Fiscalía de la Nación que por favor haga las investigaciones pertinentes, porque el Callao está pidiendo a gritos que desechen los actos de corrupción. ¿Usted está dispuesta a colaborar con la Fiscalía? Sí, claro que sí. Como les digo, yo soy una profesional intachable y no me presto a la corrupción. La situación de Ciro Castillo se agrava cada vez más. Nuevamente solicitamos su versión, pero para él no pasó nada. La verdad es impresionante y es indignante. La imagen de aquel padre doliente que pedía ayuda para encontrar a su hijo perdido en el Colca se ha ido desvaneciendo y lo que queda es un político corrupto, que además no quiere responderle a sus electores, no le interesa lo que piensan sus electores. Para este reportaje, como para los anteriores, se le solicitó una entrevista. Sin embargo, Castillo ha guardado silencio. Un silencio que, como dicen algunos, otorga.